Los colegios de abogados de España tramitaron un 19% menos de asuntos de justicia gratuita durante 2020 como consecuencia de la pandemia. Así lo pone de manifiesto el XV Observatorio de la Justicia Gratuita presentado por Abogacía Española, cuya presidenta ha destacado el esfuerzo realizado por más de 45.000 abogados en unas circunstancias muy complejas. Si bien ha habido menos supuestos que en años anteriores porque la justicia está parada en un momento determinado, pues lo cierto es que estamos hablando de 1.600.000 asistencias y que además ya se encuentra recuperando. La inversión de las administraciones públicas en justicia gratuita disminuyó un 14% en 2020, mientras que el gasto anual por ciudadano destinado a esta partida se situó en poco más de 5 euros. Estamos hablando en justicia gratuita de unas políticas públicas más solventes en España. Ha sido reconocido por la propia comunidad europea. Además, una encuesta realizada por Metroscopia señala que el 98% de los españoles defienden el derecho a la asistencia jurídica gratuita para personas sin recursos económicos, un servicio que es altamente valorado por los ciudadanos. La valoran muy bien, muy positivamente, como siempre los usuarios, que son los que saben exactamente lo que están hablando.